Venga, nos echamos, ganamos dinero Vamos para arriba y me siento en el cielo Pasamos desde abajo, empezamos desde cero Real hasta la muerte, preguntando que si es cierto Vengo por lo mío, solo vengo por lo mío Vengo por millones, solo vengo por lo mío Vengo por millones, solo vengo por lo mío Solo vengo por lo mío Critican lo que hago, pero no le voy a bajar Quieren que le frenen, le metemos puro gas Andamos por los checks, ya llegamos por los packs Si subimos para arriba, me dejaron bien atrás Fumando de la buena, arruinamos puro gas Ando con mi ganga, no se va a equivocar Tenemos la presión y la vamos a aplicar Andamos por billetes, ya llegamos a ganar No te compares, no somos los mismos Somos primero los checks, ya lo miro Mete en alta, que mucho sufrido Como campeón no me doy por vencido Buscando billetes, llegué por lo mío Me dieron por muerto, salí con colmío Pasando por la noche, me dice vampiro Me dieron por muerto, salí con colmío Venga, no echamos, ganamos dinero Vamos para arriba y me siento en el cielo Pasamos desde abajo, empezamos desde cero Real hasta la muerte, preguntando que si es cierto Vengo por lo mío, solo vengo por lo mío Vengo por millones, solo vengo por lo mío Vengo por millones, solo vengo por lo mío Solo vengo por lo mío Haciendo todo el día pa' comprarme nuevos blends Quiero lo de 100, yo no quiero nuevos friends Andaba bien abajo, pero ya lo superé Me tiran las espaldas por la cosa que yo sé Ella quiere venirse conmigo Le doy una vez y después yo me olvido Ella me quiere, no siento lo mismo Ella me quiere, no siento lo mismo Tocando en la cosa que yo quiero en la vida Andamos en lo oscuro, ya llegamos a la cima Así como baja, también uno sube Rolamos, dobla, ya llegamos a las nubes Venga, no echamos, ganamos dinero Vamos para arriba y me siento en el cielo Pasamos desde abajo, empezamos desde cero Real hasta la muerte, preguntando que si es cierto Vengo por lo mío, solo vengo por lo mío Vengo por millones, solo vengo por lo mío Vengo por millones, solo vengo por lo mío 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 Que interés